¡Niños! ¡A ver niños! Acá está la foto. ¿Quién está? ¿Dónde está? ¿Quién equipo es? El equipo campeón de la Guardia. Mi nombre es Eduardo Guerrero. Mi nombre es Martín García. Mi nombre es Francisco Rubén Massiva Nava. Muy impresionante porque la verdad no esperábamos esto. Tiene mucho más gente de lo que esperábamos en beneficio de los niños. Nos da mucho gusto haber cumplido con este objetivo. En lo personal yo pienso que nosotros nos sentimos muy felices de ver que hubieran venido muchos niños de muchos lados para llevar a cabo este pequeño homenaje a los niños de las colonias. Pues aproximada como unos 400 niños. La verdad sí fue muy alto el número de niños que participaron. Primer paso para seguir ayudando a los niños la juventud. Sabemos que son tiempos muy difíciles. Sabemos que lamentablemente hay una sociedad muy dividida, muy inestable. Y esperamos echarle todas las ganas para que los niños aprendan y tengan un mejor futuro. Que salgan de las drogas, de la delincuencia. Tenemos que fomentar la unidad, el deporte. El primer odio este lunes nos dieron un espacio. Esperamos que nos den otro espacio entre semana para poder tener una escuela propia. Pero que todas las colonias tengan una escuela donde pues no salga pues tan alto la mensualidad. Fue una sorpresa también este partido que llevaron a cabo las mamás. Y creo que en 15 días empezamos con el torneo femenil. Que se integren con los hijos, los papás. No nomás los niños sino que la familia se una para que podamos hacer cosas grandes a favor de nuestra comunidad. Exactamente cero violencia, cero drogas, cero delincuencia. Ese es el objetivo. Soy Pedro Rodríguez, soy vecino de aquí de la comunidad de Peñón de los Baños. El árbitro debe de llevar a cabo la función que le corresponde para que las cosas salgan a modo, ad hoc, ¿no? Aquí en este caso.